Buenas tardes a todos. El día de hoy se ha hecho entrega del proyecto de ley que busca la mejora del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a nivel de reingeniería y también a nivel de mejora de competencias y de rendición de cuentas. Ese proyecto busca la eliminación de las juntas directivas de los órganos CONAVI, COSEVI, Transporte Público, para que se le devuelva al Ministerio la rectoría de ese sector. También busca lo que es la reorganización. Eso significa que vamos a estar moviendo algunas direcciones, algunas jefaturas, unificándolas de manera tal que podamos ser más eficientes. A nivel de rectoría del MOP también se va a estar generando una estructura organizacional en la cual tengamos mejor comunicación para lo que es la parte de las competencias técnicas y evitar ineficiencias y lograr que haya una buena comunicación de los diferentes aspectos, tales como el diseño, la gestión, la conservación, la seguridad vial, etc.